Bueno, quien también lo ha tenido difícil porque siento que le falta información es Pati Chapoy. Sí, sí, sí. Resulta que a través de redes sociales hubo un comunicado del grupo CABA, ¿no? El grupo CABA envía un comunicado diciendo no vamos a ir a cantar porque no estamos de acuerdo en la cuestión de los derechos de las personas, de las mujeres, de la comunidad, la, 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 que ha sido por eso Shakira, Dua Lipa, ¿no? Han rechazado, ¿no? Exactamente. Y en el caso de CABA lo dicen así. Pati Chapoy se burla en redes sociales y luego se burla en su programa de televisión y dicen es que no son tan exitosos como para que digan esto, esto es una broma, ni cantan tan padre, etcétera, etcétera. Que lleven a motel. Casi, casi. Pues dijeron muchas cosas así que a la gente se quedó muy sorprendida, pero yo creo que aquí lo que sucede es que sí le faltó información y me parece increíble que una persona de tanta trayectoria y de tanto nombre como Pati no sepa de lo que estaba hablando CABA. En el, en el pasado, en el pasado mundial, ¿no? El de Rusia. Allá hubo conciertos para, porque como van tantos mexicanos, viajan tantos mexicanos al mundial, les hacían conciertos. Entonces hubo conciertos donde estaba Banda El Recodo, Edith Márquez y varios cantantes mexicanos. Eso es lo que pretendían hacer en Qatar. O sea, no los iban a poner junto a Maluma, junto a este, ¿quién más estuvo? Un coreano, no me acuerdo. Sí, no, no, no. No iban a estar en la inauguración, pues, iban a estar en algún evento, alguna serie. En un evento, en un hotel, ¿no? O sea, entonces de repente es como, ¿por qué burlarse cuando finalmente para eso es para lo que habían sido invitados, ¿no? Entonces ahí falta información. Pero también seguramente Cavallo dice, ah, vamos a ir al mundial a cantar. Pero no dicen, vamos a cantar en un bar o vamos a cantar en una plaza, ¿no? También lo dejan así como muy, muy. Claro, se dan su lugar, ¿no? Que luego eso desató muchos memes y muchos comunicados falsos. Hubo quien sacó Lucía Méndez como un comunicado falso, no lo sacó Lucía, pero lo sacaron en redes. Y ya se tomó como un chiste, ¿no? Como de ahí vamos a sacar. Y luego todo el mundo sacaba su comunicado diciendo, no vamos a ir. No podemos ir por lo de cada. Pero bueno, entiendo que los demás no tengan el contexto de los conciertos que ha habido, pero en el caso de Pato Chapoy, pues, tendría que tener el contexto, ¿no? Por supuesto. A ver, dice Ana, Ana, ok. Todavía sigue ventaneando. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Los de Cavallo informaron bien y la Chapoy no investigó tampoco, dice Ana Raquel. Claro, unos se dieron su taco, su paquete, y la señora Chapoy, pues, los tundió. De aquí me agarro, de aquí me agarro para el chiste. Exacto. Sí, 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 sí.